Hola, en este video hablaremos sobre la filosofía contemporánea, específicamente sobre lo que es la corriente vitalista. Se llama vitalista a toda teoría filosófica para la que la vida es irreductible a cualquier categoría extraña a ella misma. Este término es poco preciso, pues con él nos referimos a teorías filosóficas muy distintas, con el único elemento común de reivindicar la vida como una realidad singular que no puede ser entendida en términos ajenos a ella. Aunque algunos autores señalan la presencia de teorías vitalistas anteriores al siglo XIX, es más común situar estas doctrinas en la segunda mitad de este siglo y primeras décadas del siglo XX. Centrándonos en este periodo podemos establecer dos grandes líneas del vitalismo. Una, el vitalismo en la ciencia, que tiene que ver mucho con el triunfo de las ciencias naturales a partir de la edad moderna. A partir de esto, pues muchos autores consideraron los fenómenos vitales o que los fenómenos vitales podían ser explicados en términos materiales. Y tenemos un segundo punto de vista que es el vitalismo en la filosofía. En la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del XX encontramos importantes filósofos que desarrollan toda su filosofía a partir de la reflexión relativa a la vida. Dentro de esta línea del vitalismo se suelen distinguir también diversas corrientes en función de su concepto de vida. Es habitual señalar al menos dos formas de entender la vida. La vida en el sentido biológico y la vida en el sentido biográfico o en el sentido histórico. Es decir, cuando hablamos del sentido biológico, tiene que ver con el papel del cuerpo, con el papel de los instintos, con el papel de lo irracional, de la naturaleza, la lucha por la subsistencia. Y cuando hablamos del sentido biográfico o el sentido histórico, nos referimos a la vida como un conjunto de experiencias humanas dadas en el tiempo, tanto en su dimensión personal o biográfico, como en su dimensión social o histórica. El vitalismo en filosofía se presenta como una doctrina contraria al racionalismo. Los conceptos más importantes alrededor de los que gira la filosofía vitalista son la temporalidad, la historia, la vivencia, los instintos, la irracionalidad, la corporeidad, la subjetividad, la perspectiva, el valor de lo individual, el cambio, la muerte, la finitud. Se puede entender la totalidad de la filosofía en pensadores, por ejemplo, como Nietzsche y Schopenhauer, y como un intento más radical de hacer la vida, de hacer de la vida algo absoluto. La vida tiene un fundamento exterior a ella, tiene valor en sí misma, y la vida entendida fundamentalmente es su dimensión biológica, instintiva y racional. La vida como creación y destrucción, como ámbito de la alegría y el dolor. Por esta razón en el caso de Nietzsche, que creyó posible medir el valor de la metafísica, la teoría del conocimiento y la ética a partir de su oposición o afirmación de la misma. Como dije anteriormente, hay diferentes representantes. Nos vamos a referir en este video específicamente a Schopenhauer y a Nietzsche. En cuanto a Schopenhauer, podemos decir que su concepción del mundo se presenta como una multiplicidad aparente y en este caso es una representación. Cuando se va más allá de las apariencias y el individuo se pregunta por el absoluto, pasa a tener una intuición de sí mismo, una experiencia interna por la cual se conoce a sí mismo como voluntad. El paso del mundo como representación al mundo como voluntad está constituido por la intuición de la propia voluntad del sujeto, que no es más que una concreción de la voluntad del mundo. Para él esa voluntad es irracional, o sea, es la expresión del querer vivir que se manifiesta como un deseo de satisfacer apetencias vitales. La voluntad individual muestra el egoísmo humano. La persona, por ejemplo, recurre al derecho y al Estado para defenderse de la injusticia. En este caso el individuo está sujeto a la multiplicidad y a la pluralidad. O sea, la vida deja de ser completa. La voluntad es origen del dolor y de mal. La persona solo puede superar esta situación si se aleja de la pluralidad, si se libera de la irracionalidad y si busca la unidad de la voluntad. Es decir, esa conciencia que nos permite reconocer la insatisfacción irracional del impulso de vivir. Por ejemplo, cuando un individuo se reconoce idéntico a los demás, puede vivir el dolor de los otros como si fuese propio y se mueve por la compasión y no por el egoísmo. La compasión es la supresión del dolor del mundo por causa de la voluntad de vivir. Cuando la voluntad por causa, cuando esa voluntad adquiere conciencia de sí misma, tiende a lo que se conoce como al ascetismo, o sea, a esa inversión en la nada, a alcanzar una tranquilidad definitiva. El camino que debe seguirse para alcanzar la identificación con el todo y llegar a la nada es la renuncia o esa supresión de la individualidad. Por otro lado tenemos a Nietzsche, que es un filósofo que elabora una crítica muy radical a la cultura y de la situación del individuo en ella. Nietzsche reacciona contra la tradición metafísica, contra el idealismo y contra toda forma de igualitarismo. Él cree que el individuo europeo está perdiendo los valores tradicionales de la civilización occidental y propone unos valores nuevos. Su estilo literario está marcado por su formación filológica griega, analiza los términos desde su origen, es decir, desde su genealogía y el uso del lenguaje de Nietzsche es bastante, digámoslo así, profético, bastante alegórico. Los temas básicos en la filosofía vitalista de Nietzsche son la transmutación de los valores y el nihilismo, o sea, el concepto de superhombre, la voluntad del poder y el eterno retorno. Bueno, cuando nosotros hablamos de la transmutación de valores, podemos decir que, bueno, esa crítica que realiza la tradición platónica heredada por la cultura occidental y el cristianismo no acepta de Platón ni el dualismo ni la afirmación de un mundo superior trascendente que implica la negación y la desvaloración del mundo terrenal y de la vida humana. La forma de acabar con este idealismo es negando a Dios y no aceptando los valores de la moral cristiana. La negación implica terminar con el sentido único de las cosas, pero nos hace caer en un nihilismo, o sea, la manera de superarlo es proponer nuevos valores que reivindiquen como valor supremo de la vida. Uno de los términos trabajados por Nietzsche es el término de superhombre, es el que, digamos, esa propuesta de nuevos valores, el superhombre como un creador de la vida y de las esencias, el que da sentido a las cosas y se afirma en ese acontecer sin necesidad de engañarse, aceptando otro mundo, otro impulso, otra afirmación y otra libertad, cierto. Esas son las características básicas que definen a un superhombre. Digamos que es la antítesis del nihilista, o sea, utiliza el orgullo, utiliza la inteligencia como armas para realizar su camino. Es manifestación del espíritu, es una manifestación del espíritu libre que no cede ante nada y tiene voluntad de poder para llevar, digamos, a términos su denuncia. Cuando hablamos de voluntad de poder nos estamos refiriendo a una fuerza activa que domina el mundo y gracias a la cual el hombre está vinculado a él. Es una fuerza irracional que actúa como proyecto de futuro. En el individuo corresponde al conjunto de fuerzas e instintos que se manifiestan como una pasión, como una representación de Dionisio, de la vida en sí misma. La llama voluntad para distinguirla del logos y poder, porque denota la energía vital, porque la denota como esa fuerza propia del genio creador. Es la que permite crear formas nuevas. Y tenemos otro término que es el de el eterno retorno. Estamos hablando de una voluntad de poder de ese superhombre que se orienta hacia un futuro. Esto comporta una concepción distinta de la temporalidad. O sea, para él el tiempo no es lineal, ni está determinado por los tres momentos. O sea, lo que nosotros conocemos como presente, como pasado, como futuro. Porque ello implicaría pensarlo desde la finitud, actitud propia del hombre, no de superhombre. Para Nietzsche el tiempo es infinito, es circular, es cíclico. O sea, todo se repite de una u otra forma. Todo se repite de nuevo. La temporalidad para Nietzsche es eterna. O sea, hay un devenir constante que se repite psíclicamente de manera que así cobra valor cada nuevo instante, porque queda comprometido dentro de la totalidad del tiempo. El eterno retorno permite entender que el ser humano no actúa en función de un sentido determinado de la vida. O sea, que vamos hacia un fin, sino que nos está dando sentido a la vida, superando la falta del sentido final. Desde esta perspectiva, la infinitud y la eternidad son pensables. Dentro de esta corriente podemos, digamos, mencionar otros autores como King, Kierka, como Ortega y Gasset, como Diltek. Muchas gracias. 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 Gracias.